De una manera transparente, yo comencé diciendo que yo no sé lo que es acrobar que me va a ir. Cada vez que Roberto Jerónimo me llama, yo voy a votar. Y voto por la plancha que él me dice. Porque no tengo plancha ni tengo interés en nadie. No he hecho nada en 25 años, no he visto absolutamente nada que valga la pena de acrobar. El fenómeno de la televisión se ha desarrollado extraordinariamente en los últimos 15 años. ¿Por qué acrobar te está de espalda a eso? Mi pregunta. Mi propuesta es muy sencilla y creo que la plancha de Fausto Polán está marcando un poco la ruta de lo que estamos pensando que debe hacerse. Primero, el reconocimiento al trabajo del interior de la diapositiva como justicia de acrobar. Hay que reparar eso. Segundo, que yo creo que allá hay que revisar el problema. La Croate es un negocio redondo para la cerveza que se tiene. Y ya está bueno. Vamos a hablar claro. Le agradecemos de manera formal su respaldo, su patrocinio en 35 años. Entonces, la Croate no puede ser un negocio exclusivo de la Presidente, ni de ningún producto, ni de ningún negocio en particular. La Croate es de los periodistas, de las crónicas de arte y de un premio que reconoce ya el mundo exterior. Tienen que venir 20 patrocinadores que le traigan dinero a la mesa. El que pague más es el exclusivo. Y la Presidente que sigue ahí también, pero no que bloquee a todo el mundo. Porque yo creo que eso es. Negarle el derecho también a otras empresas que quieren participar. Para que haya unidad, debe haber una disposición real de quienes nos gobiernan, de quienes ocupan la presidencia de la Croate. En nuestro caso, nosotros tenemos eso como la meta principal. O sea, inmediatamente nosotros, bueno, algo que nosotros estamos haciendo es que nuestra campaña está basada en proyectos, en propuestas. Y llamamos a nuestros adversarios a hacer una campaña civilizada. Eso no va a ocurrir. Nos han dicho, nos han hecho memes, nos dicen de todo. Y nosotros hacemos caso omiso a eso. Porque estamos llamando a la paz. Estamos llamando a la unidad. Y mal allá de nosotros, al responder a nuestros adversarios los ataques que recibimos. ¿Qué vamos a hacer cuando haremos? Nos vamos a reunir con todos esos colegas que hacen ese tipo de campaña. Nos vamos a reunir con el candidato que resulte que no gane las elecciones. Y nos vamos a reunir con todo el equipo que participe con ese candidato. Para llamar a la unidad real. Vamos a hacerlo poco a poco. Un grupo aquí, un grupo allí. Hoy con estos, mañana con aquello. Para tratar de explicar a un entendimiento real. Vamos a integrarlo, a llamarlo a integrarlo a comisiones. Para que trabaje junto con nosotros. Vamos, por el hecho de que usted no haya votado conmigo. Pues nosotros no podemos segregarlo y decirle, no, usted no puede participar en el Primo al Mérito. Porque usted no es, no fue de nosotros. Todos vamos a tener derecho a todo en nuestra región. Y vamos a llamar a eso. Vamos a reunirnos con todos. Y lo primero que les señalemos es llamarlos a la unidad. Y llamar, hacer reuniones con ellos. Para que acepten trabajar conjuntamente. No sé, pero no hay espectáculo. Entonces de ahí es donde viene el serio problema y el antagonismo. Se envuelven en pymes y diretes que no producen más que dimisión. Y están enterrando prácticamente lo que han aprobado. Yo exhorto y ojalá Fausto, yo se de conmigo por lo nuevo. Ojalá Fausto y el Estado que puedan ganar. Habla de la unidad, pero la pregunta mía es. ¿Cuál es la herramienta que ustedes van a emplear para poder llevar la unidad a acroar que allá? Por la lucha de intereses que se están dando. En fortalecer las filiales y esta de Nueva York. Es una que nosotros vamos a tomar muy en cuenta. Porque aquí hay bastante talento que pueden participar. Y bastante, no solamente talento artístico, sino también en lo que tiene que ver con la comunicación. Que así como Santiago tiene premios regionales. Yo creo que Nueva York también puede tener que los premios soberanos. Valtan redundancia. Premios de la ciudad de Nueva York. Y que ustedes los elijan. Y esos son proyectos que vamos a llevar a cabo y que vamos a someter a la asamblea de los premios soberanos. Para que nosotros podamos determinar qué tipos de programas, qué tipos de comunicadores, qué tipos de artistas pueden entrar, señora, a competir en los premios soberanos. Pero que decidan, en la parte, no puede estar, no puede estar de lado de esta parte. Así que nosotros vamos a hacer este tipo de análisis para que Nueva York tenga categorías en las que podamos premiar en los premios soberanos. Nosotros vamos a estar cerca de ustedes, no solamente en los premios soberanos. Estaremos cerca de ustedes todo el tiempo. Fui presidente en el año 2005-2007. Y la gente dice que lo hicimos bien. Y si ya lo hicimos bien, ahora lo haremos mejor. Gracias. Gracias. Gracias.